Hola equipo presi y bienvenidos a otro video de noticias. En segundo lugar, The Ellen DeGenereshow reveló el rendimiento completo de BTS de su nueva canción principal, Fake Love, presentando un octavo miembro que se une para la pose final. El episodio completo BTS for Ellen se transmitirá más tarde hoy, el 25 de mayo por NBC. Y Susie apareció con cero maquillaje ante el público y su belleza no tiene fin. En la mañana del 25 de mayo, la cantante y actriz Susie fue vista en el aeropuerto internacional de Incheon en su partida a Hong Kong. Susie visitará el país para su reunión de fans con, que está programada para el 26 de mayo. Para su estilo de aeropuerto, Susie eligió unos vaqueros acampanados con una camiseta de gran tamaño. Completó el aspecto con una mini bolsa de mano y zapatillas de deporte. Lo que llamó la atención es como apareció ella con la cara descubierta, o al menos con maquillaje mínimo o casi nulo. Susie se ve natural sin ningún cosmético, pero se ve muy bonita e incluso podríamos decir que se ve mucho mejor así. Con su aspecto fresco, los fans dicen que ella parece aún más joven. Evie de BTS reveló por primera vez cómo se siente al cantar solo Singularity. Él sintió la carga de cantar la pista de introducción por sí mismo. Taehyun habló sobre su canción en solitario Singularity en el tercer álbum de BTS, Love Yourself Tear. Durante la conferencia de prensa el 24 de mayo, se le pidió a Evie que revelara sus sentimientos y explicara más sobre la canción en solitario. Él comenzó, tengo que cantar la pista de introducción después de Jimin, de hecho me preocupa mucho porque comienza conmigo, realmente creo que debo dar lo mejor de mí. Continuó, Singularity es una pista Neo Soul R&B y fue producida por un productor de Inglaterra junto con RM Heung. Las letras fueron escritas por RM Heung y gracias a él puedo expresar mi emoción en el MV y en el escenario. Taehyun concluyó, por favor denle mucho amor a Singularity. Y Taehyun muy triste escribió sobre Taehyun el día del décimo aniversario del grupo. Taehyun expresó cuánto extraña al difunto miembro de SHINee, Taehyun. Taehyun dijo que deseaba que Taehyun estuviera aquí en el décimo aniversario de SHINee. El 24 de mayo, Taehyun publicó una foto de SHINee con el fundador de SM, Lee Sung Man. Subió la publicación para celebrar el décimo aniversario del grupo, pero también se tomó el tiempo para expresar cuánto extraña al difunto miembro. Y 24K realiza anticipado comeback con video musical para Bonnie & Clyde. 24K finalmente hizo su comeback. El 25 de mayo, el grupo masculino 24K regresó con su canción principal, Bonnie & Clyde, con su nuevo álbum del mismo nombre. Su canción de comeback fue escrita y arreglada por el líder de 24K, Kory, con el integrante, Young UK, participando y escribiendo a la letra también. El video musical parece incorporar un tema de carreras de autos y contiene al grupo bailando en una variedad de set. A continuación te dejo un poco de este hermoso video. Y se revela que el cantante Mon Mon se encuentra en libertad condicional por usar una cámara oculta. El 25 de mayo se informó que el cantante Mon Mon estaba actualmente en libertad condicional por grabar secretamente a una mujer. El 24 de mayo, según una fuente de medios, Mon Mon quedó expuesto después de haber sido descubierto grabando secretamente a una mujer en un baño público unisex en Gangnam en agosto del 2016. La víctima lo denunció a la policía y Mon Mon admitió parcialmente los cargos durante las investigaciones parciales y fue sentenciado a dos años de libertad condicional. La agencia de Mon Mon House of Music, un nuevo sello bajo Starship Entertainment, decidió terminar su contrato exclusivo con el cantante y cancelar su próxima agenda. Cuando Mon Mon firmó con House of Music en noviembre del 2017, no reveló sus antecedentes penales y la agencia no tuvo conocimiento de la situación hasta ahora. La declaración completa es la siguiente. Hola somos House of Music, pedimos disculpas por la preocupación de muchos de ustedes con respecto a la vergonzosa noticia de Mon Mon el 25 de mayo. El caso tuvo lugar antes de firmar exclusivamente con Mon Mon y no conocíamos la situación. Tan pronto como confirmemos los hechos, terminaremos el contrato y cancelaremos toda su agenda. Decidimos rescindir el contrato exclusivo basado en el juicio de que dicho caso podría tener un gran impacto social y que no se puede mantener nuestra confianza en la comunicación con el artista. Una vez más lamentamos profundamente haber preocupado a todos. Mon Mon debutó en julio del 2016 con su sencillo Mon Mon. Con Trey la canción principal de su primer mini álbum es su tema más famoso hasta el momento, habiendo conseguido los primeros puestos en varias listas de música, incluyendo Jeannie y Olen. J Park publicó oficialmente el nuevo sencillo Soju con 2Change. El esperado sencillo de J Park por fin ha sido publicado. El 25 de mayo, J Park reveló oficialmente la canción Soju con el rapero americano 2Change. Soju es la primera canción en inglés publicada por Roc Nation, la marca J.C. con la que J Park firmó el año pasado. La renombrada marca incluye artistas como Mariah Carey, J. Coley y DJ Khaled. Titulada por el famoso licor coreano, J Park intenta introducir la cultura coreana al público estadounidense. A continuación te dejo un poco de este sencillo. Y BTS supera los 90 millones de visitas para el MV Fake Love con un nuevo récord. El MV de Fake Love superó ya los 90 millones de visitas en YouTube aproximadamente a las 8.15 am hora coreana del 25 de mayo. Esto es aproximadamente 6 días y 14 horas después de su lanzamiento el 18 de mayo a las 6 pm hora coreana. El récord anterior para un vídeo musical en lograr 90 millones de visitas fue DNA de BTS, el cual le tomó aproximadamente 19 días y 19 horas en cumplir esta cantidad de visitas. Además de batir récords de grupos de K-Pop, el vídeo musical Fake Love alcanzó el tercer mayor número de visitas en 24 horas en todos los vídeos de la historia de YouTube y BTS obtiene las clasificaciones más altas en las listas oficiales de álbumes y sencillos de Reino Unido. BTS rompe más récords mientras logra nuevas posiciones en las listas oficiales de música de Reino Unido. El 25 de mayo en tiempo local, tanto las listas oficiales de sencillos como las listas oficiales de álbumes fueron reveladas para la semana del 25 al 31 de mayo. El nuevo álbum de BTS Love Yourself Dear ha entrado en la lista oficial de álbumes en el top 10, ocupando el lugar número 8 en la lista. La clasificación anterior más alta del grupo en la lista fue en el número 14 con su mini álbum Love Yourself Hair. La lista oficial de álbumes clasifica a 100 álbumes más grandes de la semana en Reino Unido, basada en las ventas de CDs, descargas, vinilo y los streams de audio más escuchados. BTS se convirtió en el primer artista coreano en ingresar en el chart en Reino Unido con Wings en 2016. BTS también ha establecido un nuevo récord para los grupos de K-Pop en la lista de singles oficiales. Su tema principal, Fake Love, ha ingresado en la lista en el número 42, superando el récord anterior del número 46 que estableció el remix de Mic Drop el año pasado. La lista de singles oficiales muestra las canciones más populares en Reino Unido y clasifica las canciones según las ventas oficiales de descargas, CD, vinilo y reproducciones de audio. El récord de la clasificación más alta de un artista coreano lo tenía Gangnam Style de PSY, que entró en el número 1. Los official charts se consideran a menudo como equivalentes en el Reino Unido a las listas de Billboard en Estados Unidos. Las noticias sobre los rankings de álbumes de BTS y las listas de canciones de Billboard saldrán a la luz la próxima semana. In My Room de Mamamoo revela melancólico MV In My Room en su primer álbum en solitario. Para celebrar que el video musical de Selfish ha llegado a más de 1.22 millones de visitas, Airby W Entertainment publicó el video musical de In My Room. La canción es una canción del primer álbum en solitario de Mammyul, Selfish, y es una pista de hip hop y R&B con letras que hablan de la soledad y el vacío que uno siente cuando vuelve a casa después de ser parte del mundo ocupado y cambiante. El tono vocal característico de Mammyul combina la perfección con la atmósfera general de la canción, combinando bien entre un video musical que muestra que ella misma atraviesa las calles de noche. A continuación te dejo un poco del video y Jackson de GOT7 revela elegante video musical para Fendeman. Jackson de GOT7 ha revelado su video musical en solitario. El 26 de mayo Jackson compartió un video musical para su nueva canción Fendeman, en donde él muestra su confianza y estilo como parte de su colaboración con Fendi. Parte del video musical fue filmado en el techo de la sede de Fendi en Roma. A continuación te dejo un poco de este video. Y se revelan fotos inéditas de V. La mayoría de los fanáticos no piensan que los cortes NG de V sean realmente cortes NG. Los cortes NG son fotos que no forman parte de la producción por algún motivo. El 25 de mayo, Taehyun tomó la cuenta oficial de Twitter de BTS y subió a VQ, que es un juego de palabras de corte B. VQ es la foto que no se usa y se publica porque no es suficientemente buena o hay cortes mejores. Lo que impresiona a los fanáticos es que V se ve cautivador, incluso en los VQ. Estos VQ se tomaron en la versión O de Love Yourself Tear. Bueno, esto ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán abajo en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete!